Música Estamos viendo que el trabajo que están haciendo es una labor para las personas muy bien, ¿no? Porque es un trabajo que ellos se dedican a limpiar las calles, pero no hay un sustento técnico de parte de un ingeniero que está encargado, un capataz, que cómo deben quedar las calles, ¿no? Las calles deben quedar bien, con un asfaltado, porque cuando sacan la tierra, no solamente quedan las veredas todas huecas. Primeramente, mejorar las veredas y el desagüe de las pistas, solamente limpieza de calles, eso es lo que están haciendo. No hay un sustento técnico que diga, con eso vamos a mejorar las calles, no va a ser polvo. Lo peor va a ser polvo, porque a uno se lo coloca cemento y a un momento lo sacan el cemento y en la tierra se acumulan orines de perros, de gatos. Esa es mi opinión, como cada usuario, ¿no? Primeramente, el alcalde decirles que vea, primeramente, el problema de las calles, ¿no? De toda la ciudad de Chicama, todo hace bastante polvo que vaya al gobierno, que pida ayuda si no tiene sustento de economía acá para que pueda mejorar la ciudad de Chicama. Estamos cada día, Chicama se deteriora por pedazos, ¿no? Vea otro pueblo que, un ejemplo, Chiquitoy, es un pueblo pequeño que, menos que Chicama, está mejor, con sus pistas, sus heredas, es que parece otra ciudad, que Chicama cada día se deteriora, como les vuelvo a repetir. Mira, para mí no estoy de acuerdo. Debe ver el gobierno, como se llama, poner más énfasis de poner a alguien que sea de capacidad para que haga ese tipo de trabajo, ¿no? Pueden poner cualquier persona y no hay único que, económicamente, ayuda a la familia que hay de bajos recursos, ¿no? Correctamente, como está diciendo usted, mira, la mejora sería, de un comienzo, asfaltado las pistas y las veredas. Esa sería la mejora para Chicama y una ordenancia de limpiado de casa, ¿no? Toda la tierra se está, sea las paredes se están cayendo, ¿no? Esa sería la mejora de Chicama y sería evitar, mostrar al público que venga de afuera que Chicama está mejorándose, porque ahorita cada vez que viene de afuera una familia que es de afuera de Trujillo y viene acá, Chicama peor, peor. De peor estamos entrando ya en un pueblo de las ruinas. ¡Gracias!